Y hoy estoy hasta la madre De que me pongan sombrero Escucha entonces cuando digo No me llames frijolero Y aunque exista algún respeto No metamos las narices No que inflamos la moneda Haciendo guerra a otros países Te pagamos con petróleo O intereses nuestra deuda Mientras tanto no sabemos Que se queda con la feria A que nos hagan la fama De que somos vendedores De la droga que sembramos Ustedes son consumidores Don't call me gringo You fucking beater Stay on your side of the goddamn river Don't call me gringo You beater No me digas beater Me ser puñetero Te sacaré un susto por raciste culero No me llames frijolero Pinche gringo Puñetero Ching down Now I wish I had a dime For every single time I've gotten stared down For being in the wrong side of town In a rich man I'd be If I had that kind of chips Lately I wanna smack the mouths Of these races Podrás imagínate desde afuera Ser un mexicano Cruzando la frontera Pensando tu familia Mientras que pasas Dejando todo lo que tú conoces atrás Si tuvieras tú Que esquiva las balas De unos cuantos Gringos rancheros Le seguirás Diciendo good for nothing We're back Si tuvieras tú Que empezar de cero Now why don't you look down At where your feet is plainly The US oil That makes you take shit for granted If not for Santa Ana Just to let you know That where your feet are plainly Would be Mexico Correcto Don't call me gringo You fucking beater Stay on your side Of that goddamn river Don't call me Gringo You beater No me digas beater Me ser puñetero Te sacaré un susto por raciste culero No me llames frijolero Pinche gringo Puñetero Toma Me ser puñetero Toma Call me gringo, you fucking bitter Stay on the side of the goddamn river Don't call me gringo, you fiener No me digas, piner, mister, puñetero Te sacaré un susto por raciste culero No me llames, frijolero, pinche gringo Pinche gringo, ¿qué? Puñetero